All fucking mighty ¿Cómo no se ha declarado un estado de emergencia con este tipo en la libre comunidad? Yo no sé Pero algo hay que hacer All mighty está fuera de control Y francamente yo me siento mucho más seguro Jangueando en Isla Verde a las 10 de la mañana en un día de reyes Que existiendo en un mundo donde All mighty no tiene puesto una camisa de fuerza Para los que no estén al tanto All mighty ha estado básicamente documentando su descenso hacia la locura en Instagram Y bueno, vean ustedes mismos Yo les voy a meter la palabra y les voy a meter a Dios Por ojos, boca y nariz Ustedes parece que nunca han ido a la iglesia Y han visto gente poseída por demonios Tu esperma es el más importante de este mundo Y tú lo estás botando como si eso fuera orina La gente dice, ah, el problema en Puerto Rico Más guardia, más seguridad No, la solución es Seguir regando la palabra A eso hemos llegado como país De todas personas all mighty Diciéndonos cómo solucionar nuestros problemas Y pues todo empezó cuando All mighty escuchó una voz Buenas noches mi gente Yo sentí en mi corazón darles este mensaje Yo hace varios días estaba solo Leyendo la palabra Y escuché la voz de Dios Y me dijo varias cosas Y me dijo que el tiempo está cerca Esquizofrenia All mighty Se llama esquizofrenia y existen medicamentos ¿No te quieres medicar? No, me estoy medicando ahora mismo Ah, ok, eso ya es medicado Pues All mighty aparentemente ahora piensa que todos estamos perdidos Yo me meto en Twitter y lo único que veo es Porno, lesbianismo, porno, homosexualidad, idolatría Papi, estamos perdidos Cabrón, ¿a quién tú sigues? El que está perdido eres tú Aparentemente alguien le leyó el apocalipsis a este muchacho Y el pobre ahora anda está dándole share a las teorías del fin del mundo en Facebook ¿Tú estás pensando que de verdad el mundo no se está acabando? Y en verdad es triste, o sea, es súper triste la situación Pero es tan fucking gracioso O sea, la cuestión es que All mighty se convierte Y publica todos estos videos en Instagram Y de momento le da con que lo que hace falta en Puerto Rico son más iglesias Y yo no sé qué es lo que tiene el Espíritu Santo Que cuando se te mete automáticamente empieza a pedir dinero Pero All mighty, paso seguido, empieza a hostigar a artistas Oye, Barboni Te tengo un reto Un reto que me mandó a decirte Dios Vamos a empezar a abrir iglesias en Puerto Rico ¿Qué pasó con las iglesias? ¿No las van a donar? Vas a ser tan infeliz que no le puedes donar una iglesia a tu pueblo Iglesias, cabrón O sea, no veinte pesitos No lo que tú creas Lo que tú puedas Iglesias Oye, un saludito a Barboni que me bloqueó de Instagram Yo imagino el mighty cuando inevitablemente termine en la calle Y nos pidan la luz Dímelo mi hermano, ¿tienes algo ahí para montar iglesias? Estamos montando iglesias con Zion y Nicky Jam Ajá, sí, está bien Sí, toma, brother Dios te bendiga Ya no, pero 60 chavos nada más Vas a ser tan infeliz que no me puedes donar 10 pesos Diablo, Dios mío La cosa es que par de artistas le responden Y el mighty hasta publica las conversaciones Que así con Zion, Nicky Jam, Pina Records De ellos diciendo Como que nada, mira Pues en lo que yo pueda Cuenta conmigo Pero en verdad es un cuenta conmigo De como cuando tu pana loquito Que ni te cae bien Te llama para invitarte a Culebra el 21 Y estamos a 3 Y él está ahí como que bien pompeado No, vamos a pasar la cabrón en Culebra Y tú estás como que Pues sí, dale, cuenta conmigo Y pasan las semanas Y ni se hablan Y de momento te llama el día antes Como que diablo, cabrón Estás pompeado para mañana Y tú andas por qué no O se te olvidó para el carajo O te tiran la clásica Diablo, mano Es que me pillaron en el trabajo Entró temprano mañana O sea, tu pana termina solo Llorando en Culebra Y usualmente ese pana soy yo Pero el mighty, olvídate El mighty jura que va a montar Una iglesia en Culebra Yo estoy contento O sea, que me he acordado Abrir 5 iglesias Pa, pa, pa Ya tenemos 5 iglesias Nicky Jam se comprometió Zion se comprometió Rafi Pina se comprometió Y la pendeja es que el mismo sabe Que no sabe lo que está hablando Yo sé que De acuerdo a como yo me vaya Instruyendo más sobre la palabra Porque no estoy muy nutrido Sobre la palabra Todo lo que estoy hablando yo Es por fe Claro Por fe Todo es por fe Fe Como los horóscopos O la ciencia Yo no estoy muy instruido Sobre la palabra todavía Pero yo voy a Alguien te va a contestar Él es el pastor José Roena Dios les bendiga Y conocido por Pan, 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 pan Tiros pero para el diablo Y una metralleta espiritual José Roena Abuelo de Brian Mayer Eso explica Brian Mayers Pan, pan, pan Tiros para el diablo En el nombre de Jesús Con la aparición de este personaje De más está decir que el meme se salió de control Y aquí esta entrevista Yo quiero que tú hables tranquilo Yo estoy tranquilo Yo tengo una paz Que no se convierta Va condenado Entiéndalo Va condenado Y te lo repito 300 veces Va condenado Y te vas para el infierno Entiéndalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy para el infierno Yo no sé si te he convertido Voy para el infierno Volusco va para el infierno El Mayri como que necesita adherar Pero en verdad Lo más preocupante de todo esto Es cómo se pone el Mayri Cuando le entra el Espíritu Santo Y encontré mi propósito en la vida Que es glorificar el nombre de Dios Empiezan a entregarse a Cristo Que murió por nosotros Y nos olvidamos de eso Si nosotros empezamos a abrir muchas iglesias Muchas personas se van a interesar Por la venida de Dios Que está cerca Y la gente se empieza a meter a la iglesia Para cuando él llegue Los pille en la iglesia Y les entra tiro en la iglesia Y bombardea el infierno Para que se arrepientan Porque está cerca la venida La venida está cerca Que está cerca Vente ya Vente ya Papi Vente ya Ya yo la siento ¡Pan! 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 Busca a Dios el Mayri Ok, gente Show de San Valentín 13, 15 y 17 de febrero Mayagüez, San Juan y Caguas Detalles en el evento Arriba y abajo Vayan para allá Porque si no ¡Tiro pa'l diablo! Pero yo quería decir un par de cositas más Me tengo que ir Pero dime Mira El trap Si tú sabes Trap en inglés Significa trampa Así que Eso es lo que es para ustedes El trap Una trampa Mira, ya yo no puedo Segel Las Son Son Blas Madre Dentendo Gracias.